si has matado a nueve dedos deberías darme a una copa para celebrarlo ve a mirar el panel de recompensas a ver si alguien tiene más trabajo para ti ya le pusiste los dns de gogles o no ponle los dns de gogles cuatro ochos y cuatro dos ochos y dos cuatro separados por puntos a ver si con eso entra la señal por otro lado tienes que tienes que tienes que examinar el panel de recompensas no el juego te explica que las misiones son aquí en paneles de recompensas y examinalo para que no cumpla la misión pasajeros al bus es lo mismo y es cámbiale los dns no seas necio ponle configurar red dns manual y le pones cuatro ochos y dos ochos y dos cuatro separados por punto ya sabes cómo van los dns ya le pones guardar te desconectas y luego luego te vuelves a conectar no bestia del xbox te vas a configuración de red y luego ya le pones configurar red manual asignar dns manual primario le pones cuatro ochos y secundario dos ochos y dos cuatro le pones guardar la configuración con los mismos dns que tienes ahorita en el modem y ya lo haces rápido en el xbox y ya a donde vas a cabeza de hueso muerto a la que acabamos de hacer es lo que nos pidió hacer módulo de distruc no se quema no pero el módulo está acá no pero están puedo hacer cualquiera no bueno si miren ahorita que matas a cabeza de hueso va a soltar unas armas estas son las que se robó el yes wey fíjate las que se robó el cabrón que las agarró el gandalla es manual o no si wey ponle en el primario o secundario en las dos en el primario en el secundario cambele pero recuerda que tienen un punto entre uno y otro wey ah bueno son cuatro ochos y dos ochos y luego dos cuatro wey vente para acá de beco nunca cuatro ochos el primario dos ochos y dos cuatro mira el debe salto en una pinche pelea bien cabrona y no puedes memorizar cuatro ochos y dos ochos y dos cuatro wey se está muriendo el gosta todo tiene separado de punto entre ellos entre los números en medio ah pues ya wey ponle guardar y ya te va a sacar te va a desconectar del xbox live y le pones guardar otra vez de bolada 4 ochos 4 ochos Y luego 2 ochos y 2 cuatro Por eso, 4 números ¿Vamos bien? 4 números El primero son puros ochos 8.8.8.8 DB, vente para acá Maldita Y luego con este Que no podemos memorizar simples números Y luego el segundo es 8.8.4.4 Ya lo único que tienes que escribir Y guardar configuración y ya No chingues DB, ¿Dónde chingados estás? ¿Qué chingados haces? Ah, ya te moriste A ver, Goka Goka Acá, acá Entraba principal Entraba principal Ven para acá Entraba principal Para acá Para acá Para acá No te pongas en rango de esos güeyes Vente hasta acá Hasta acá Hasta acá Tú también, DB Hasta acá Cúbrete en esta mendiga piedra de aquí Úsala como cobertura Y desde aquí Chingatelos Traes un rifle francotirador Si se asoman Desde aquí te lo chingas Debe apóyalo A ver, espérame Ya, guarda Haga la configuración Y ya Ponle a guardar Para que te desconecte Te vuelves a conectar en chinga A ver No, que ya me lo chego Al vato No ¿Quién te manda ir hasta allá? Te van a matar Espérame Toma Goka Toma Goka Chingate esto Ahí viene Goka ¿Listo? No, mira Te puedes venir aquí así También a asomarte Desde la puerta Ahí viene un güey Ahí viene un güey Ahí viene ya Chingatelo En el 11, güey Mueve TDB No chingues Yo también Ahora tengo que lidiar Con tus tonterías de control Yo tengo que te rimaras Goka Rifle francotirador Rifle francotirador Dijimos güey Ché DDB No chingues A ver Ya le guardo la contribución Güey Ya pues ayuda Goka No chingues Siguele disparando DDB Siguele disparando Siguele disparando Güey Siguele 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 Ahí está DDB Mátalo güey Mátalo Está bien moribundo Y con lo que da segunda oportunidad Mátalo DDB Mátalo ¿Estás bien Goka? Deja ver si te puedo hacer salir otro cabrón Pero ese es uno de los pesados Mira aquí Aquí hay más salud Aquí hay una instantánea ¿Listo Jess? Porque si te ocupamos Ya ya le cambié Ah bueno A ver ahí vas Cúbrete Goka Cúbrete Voy a invitar a este güey El híjido Como me dijiste Es 8.8.8.8.8 Y el otro secundario 8.8.4.4 Así es güey Así es Invitar al juego Ya está oscureciendo ¿Qué tiene que ver Tu servidor de Windows Con cualquier cosa? Mira Tu router Todo lo dejas igual Lo único que le vas a cambiar Son los DNS a la consola Güey Y ya No te afecta nada A tu red interna Igual al rato Se los puedes volver a cambiar De manual Se los cambias a automáticos Y se quedan guardados Si te vuelve a fallar Un día de esto Se la puedes cambiar Ay cabrón Finche Goka Mira Dispárales por entre Aquí de mi lado Aquí Dispárales las patas Aquí por el hueco Güey Ya se me acabaron las balas Ay cabrón No me chingues ¿El DB? ¿Todavía no lo matan? Finche DB Güey Estás ahí todavía Comiendo mocos Güey Ya 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 Vengo todos los kilos Ya 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 Debe ser No vengan por mi No vengan por mi No vengan por mi No vengan por mi Ah Eso me está Vistando ¿Cuál es el dragón? Florita Güey Ya 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 Casi nos ponemos al corriente Güey Ay cabrón Finche cabeza de hueso Mira Me dio No No Ah Mierda Cuanta lana Me tumban Güey Ya casi Llego Ya casi Llego Mil No 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 Es que estas tiras ya van a mamar No me da Tú también Db Que no entiendes Que usa su mendigo Cargador USB O pone Cómprate el kit de carga Y juega Conecta tu control directo Por cable Güey Acá hay un montón de salud Goka Ven y recoge Estas madres de acá Güey O el pasillo estrecho Db Tú también Regresa Db 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 ¡Ay, Dios mío!